Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este séptimo podcast de Canal 49. Yo creo que están muy bien. Esta vez no voy a disimular. La verdad es que estoy muy, muy, muy contento. Esta victoria me sabe a gloria, me sabe a esperanza, me sabe a todo. O sea, creo que esta victoria nos pone de nuevo en el mapa. Yo sabía que si ganábamos el día de hoy, regresábamos a la pelea. Independientemente de lo que pasara con Seattle y Arizona, nos volví a poner en el mapa para pelear no solo por la división, pero para meternos nuevamente en la pelea de la conferencia. Mañana juegan los Rams y bueno, eso ya será otra historia. Pero hoy esta victoria, sí, la semana pasada a mí me hizo ver algo muy parecido a los 49 del 2019. La victoria de hoy definitivamente me hace volver a ver al equipo de hace un año en todos los aspectos. No, sobre todo en el aspecto de quererse mostrar, de querer ganar y de querer dominar con lo que saben hacer. ¿Y qué es lo que sabe hacer San Francisco? Es correr el balón. No, por ahí los locutores decían, bueno, es que San Francisco tiene corredores muy buenos, ¿no? ¿De dónde sacan tantos corredores? Pero creo que tiene que ver con el sistema de Shanahan. Y Shanahan ya, creo que ya experimentó, ya se dio cuenta que no tiene que dejar de hacer lo que le funciona. Y la fórmula que llevó a San Francisco al éxito el año pasado, que es correr el balón, correr el balón, ¿no? Y ya sea Monster, ya sea Wilson, ya sea Hastie, los tres dan resultado porque el sistema ofensivo de San Francisco da para eso. Establecer el ataque terrestre como tu base para demoler al rival es lo mejor que puedes hacer. Y a Garopolo, pues dejarlo hacer lo que sabe hacer y que ya lo he comentado, ¿no? Ser un manejador de juego, no tiene que ser Russell Wilson, no tiene que ser Tom Brady, no tiene que ser Aaron Rodgers. Garopolo es un manejador de juego que tiene que hacer las cosas bien, tratar de no equivocarse y dejarle el balón y ponerle el balón en las manos a la gente que puede resolver esto, ¿no? Y hoy fue una prueba contundente. Jeff Wilson se fue con más de 100 yardas, 120 y tantas yardas, no sé, ya tendré el dato bien el jueves. Entonces, ya Michael Hastie también, 60 y tantas yardas y Hastie se empieza a mostrar por esta lesión de Wilson que, bueno, ya vimos que es ahí algo en el tobillo que lo va a tener fuera al menos un par de semanas. Una lástima para él porque yo creo que en un par de semanas ya va a estar Monster y Wilson, pues fue su oportunidad de mostrarse. Yo espero que Shanahan por ahí lo apunte y se dé cuenta que Wilson es un jugador que sí puede utilizar y que sí te puede dar yardas y que es un, para mí es un gemelo de Monster. Le falta la aceleración pero tiene el poder y tiene la explosividad para atacar los huecos y no se arruga. Que eso es algo bien importante, ¿no? Tener corredores que no se arruguen al trancaso y creo que es por lo que a McKinnon no lo utiliza tanto. Hastie hoy se ve que puede ser también un caballito de batalla bestial, ¿no? Los cortes que tiene, la habilidad que mostró y también atacar los huecos ese mini Marshawn Lynch, ¿no? Que lo dije en mi gameplay. Esto es lo que nos puede dar el ataque terrestre de San Francisco como base y a Garoppolo, pues, a ponerle en las manos de sus receptores las cosas, ¿no? Repito, Wilson hoy se va con más de 100 yardas, Hastie 60 y tantas, por ahí Divo también corrió el balón, Eiyuk y da como resultado casi 200 yardas por tierra, que es lo que, pues, asesinó y demolió y nulificó completamente a los Patriotas. O sea, mi gran duda para este juego era eso, ¿no? Lo comentaba ahí en la caja de comentarios de Canal 49 y con algunas personas ahí en mensajes y en comentarios. O sea, mi gran duda era en las bancas, ¿no? Era si Shanahan va a poder contra McDaniels y Belichick, ¿no? O sea, si le va a dar para poder contra estas mentes, ¿no? Que sabemos lo que son y sabemos lo que pueden hacer. O sea, en realidad, aunque San Francisco llevaba 20 puntos de ventaja, nunca estuve yo confiado. Yo sabía que Belichick siempre tiene ahí un as bajo la manga, pero no pudo. Belichick es el coordinador defensivo en este momento de los Patriotas y nunca tuvo respuestas para el playbook de Shanahan, que me parece que hoy lo hable completamente. Y si no completamente, lo abre a un 80 o un 90 por ciento. Y muestra todo, todo el arsenal y todo lo que pueda hacer, ¿no? O sea, Wilson se va con tres touchdowns, Jujic se va con uno, todo por tierra. Eiyu, el novato, se va con más de 100 yardas. Divo Samuel también por ahí 60 y tantas o 50 y tantas, más lo que hizo George Hiddle. Entre esos tres nada más sumaron como 250 yardas por aire, ¿no? Garopolo se va con 277, me parece. Dos intercepciones. Una que sí es un error grave. No, nuevamente vuela el pase. Le caen las manos a McCorty. El segundo, pues ya, es una intercepción circunstancial y creo que innecesaria. Para mí San Francisco en ese momento tenía que haber buscado algún pase al centro rápido, azotar el balón y buscar tres puntos, ¿no? Creo que ir por ese Ave María era totalmente innecesario. Y pues se va con una intercepción más que le baja su rating. Pero me parece que nuevamente Garopolo hace un buen juego. Un juego redondo y creo que eso es lo que tiene que hacer. Y eso es donde lo tiene que poner Shanahan porque es donde mejor funciona y se quita de presiones. Y Garopolo funciona y todo el equipo funciona. La ofensiva me parece que hoy se va a 33 puntos nada más, ¿no? Entonces creo que no, como que pedirles más, pues digo, algunos detallitos. Esperemos que lo de Divo Samuel no sea tan grave, ¿no? Parece que sí está como ahí algo en, no sé si fue en la rodilla o en el tendón de la corva. No sé, realmente mañana darán el reporte y veremos qué tan grave es su situación, ¿no? El de Wilson les dio una lástima lo que le pasa porque estaba dando un juegazo. Era para que se fuera con más de 150 y tal vez un touchdown más. Pero bueno, esperemos que regrese. Y yo espero que Shanahan, yo en lo particular creo que Shanahan ya tiene que estarse dando cuenta que ni McKinnon ni Coleman, que son sus hijos adoptados, son lo que necesitamos, ¿no? Creo que estos dos corredores ya tienen que empezar a desfilar. Y el futuro creo que en San Francisco es Mostert, Wilson y Heisty. A Wilson yo ya le había echado el ojo desde hace mucho. Yo sabía que Wilson tenía que tener una oportunidad para mostrarse. Y hoy la tuvo y hoy se mostró. Y creo que Mostert y Wilson pueden ser un tándem asesino en la ofensiva de San Francisco. Y esta edición de Heisty, pues le da otra versatilidad. Heisty puede ser lo que McKinnon no ha sido y nos va a salir muchísimo más barato y sin lesiones. Bueno, al menos por el momento, que es también un tema que San Francisco, algo está pasando ahí, ¿no? A la defensiva, pues igual, ¿no? Cuatro intercepciones. Es algo que no veíamos, no sé si el año pasado, por ahí recuérdenme si el año pasado tuvimos un juego con tantas intercepciones. No recuerdo, pero cuatro intercepciones es como wow, ¿no? Dos capturas, ¿no? Una de Drew Greenlow y otra de Kevin Givens, que bueno, ya es más porque se cae Tiden, que ya se tropieza y nada más lo toca, ¿no? Pero en general neutralizaron a Newton, ¿no? Además creo que los Patriotas salieron a jugar como nosotros hace tres semanas, ¿no? Salieron a jugar a nada. No traían mucha idea. Newton estuvo desaparecido. La línea ofensiva, no es que hiciera agua, pero nunca lo dejó como que muy tranquilo. Y sus receptores desaparecidos, ¿no? Edelman se va, Julian Edelman se va con una sola recepción. De ese tamaño estuvo la defensa. San Francisco Fred Warner sigue siendo una bestia. Ya no sé qué más adjetivos ponerle a Fred Warner, porque para mí hoy en día, salvo lo que muchos por ahí me llegan a decir, que todavía está Bobby Wagner, pero yo creo que Bobby Wagner ya está un pasito atrás de Fred Warner. Para mí el mejor linebacker central de la NFL en este momento se llama Fred Warner y trae el 54 en San Francisco. Este señor no es Patrick Willis. No tiene la fuerza de Willis, pero es muchísimo más versátil que Patrick Willis. Entonces creo que estamos viendo el nacimiento de una futura estrella, un All Pro y tal vez en el futuro, tal vez, tal vez en el futuro un salón de la fama. Todavía es muy temprano para irnos a esas alturas, pero estamos viendo a un jugadorazo en el nombre de Fred Warner. El perímetro bien. Yo esperaba que Patriotas atacara muchísimo más la zona profunda sin nuestros safety titulares, pero creo que no se pudo. Me parece que tanto Marcel Harris como Tarbarius Moore hacen un buen trabajo. Y yo no sé, o sea, tengo que ver más a detalle el trabajo de Marcel Harris, pero lo poco que pude ver me gustó. Y creo que también ahí ya podríamos empezarnos a deshacer del señor Jimmy Ward, que creo que también ya es alguien que no debería de estar ahí. No, es mi opinión, salvo lo que ustedes crean o lo que ustedes una mejor opinión tengan, pero sí creo que hay que buscar opciones. Y hoy lo que vi de Marcel Harris me gustó. Tarbarius Moore también, aunque creo que ahí sí es. Yacuiz Quittar sigue siendo nuestro titular. Espero que no tarde mucho en regresar. Las esquinas bien con Mosley y con Berrett. Creo que sí que están haciendo un tándem muy bueno. Y no es que yo ya quiera desechar a Sherman, no. Yo espero que Sherman cuando regrese, regrese con el nivel que tiene que ser. No sé para cuándo vaya a ser. Pero en este momento creo que ya tampoco nos surge tanto Sherman, porque Mosley y Berrett lo están haciendo bastante, bastante, bastante bien. El equipo se ve muy bien hoy en lo general. Los goles de campo ahí también de Robbie Gould. El pequeño ahí, el rosito negro, es el extra que se falla. Porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero por ahí siento que toda la mecánica, desde el centro, el sujetador y Gould, está siendo milésimas de segundo lenta. Y pareciera de repente que cada punto extra, que cada gol de campo está a nada de bloqueárselo, ¿no? Entonces creo que ahí hay algo que ajustar. No sé qué está pasando. No sé si fue por la salida del long snapper de Kyle Nelson y este nuevo que llegó. O si Gould se toma demasiado tiempo para patear. Pero pareciera en todos los goles de campo y puntos extras que nos van a bloquear la patada. Y creo que es algo que se tiene que trabajar. Fuera de eso, muy bien. Los puntos negros de, 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 o el punto negro del juego, pues obviamente son las lesiones, ¿no? Que siguen sucediendo y que siguen sucediendo. Y somos el equipo con más jugadores lesionados estelares de toda la NFL, ¿no? Ya se suman hoy Jeff Wilson y se suman hoy, este, Divo Samuel, que les repito, ojalá no sea tan grave. De aplaudir y de mega aplaudir lo que está haciendo la defensiva. Y yo no sé si es responsabilidad completamente de Salé. Yo a Salé. Ay, a veces lo quiero, a veces lo odio, pero la verdad es que no lo entiendo, no entiendo. Si sí es el que está haciendo esto o qué está pasando. O si realmente hoy fueron los Patriotas un equipo nefasto contra el que jugamos. No le quiero quitar mérito. Pero si es de aplaudir. Si vemos la defensiva del año pasado, hombre por hombre, con la defensiva que jugó hoy, de esos 11 hombres solamente hoy había 3, ¿no? Fred Warner, Drew Greenlow y, ¿quién más? Y Ari Garneset. Esos 3 son los únicos que hay de la defensiva del año pasado titular. Al menos el día de hoy. Y con eso se limitó a los Patriotas a 2 goles de campo. O sea, y un equipo dirigido por el señor Bill Belich que se vaya con 6 puntos y es como algo que hay que reconocerle a la defensiva el día de hoy. Y bravo. Pero, repito, todavía tengo que ver si mantienen esa consistencia, ¿no? Creo que San Francisco lleva dos victorias muy importantes que subsanan los dos tropezones de Filadelfia y de Miami. Y creo que nos vuelve a poner en el mapa hoy la derrota de Seattle. A lo mejor en el corto plazo nos convenía más que perdiera Arizona porque nos emparejábamos con ellos. Pero iban a seguir estando arriba de nosotros por el criterio de desempate al habernos ganado. Pero a largo plazo y pensando en grande, nos convenía muchísimo más que perdiera Seattle porque ganamos. ¿Por qué? Porque acortamos la brecha en la división. Seattle hoy se pone ya 5-1, nosotros estamos 4-3, estamos a dos juegos de ellos y dentro de ocho días vamos contra ellos. Si le ganamos y le pegamos a Seattle nos ponemos a un solo juego, a un solo juego de los halcones marinos y a un solo juego de Arizona que no va a jugar dentro de ocho días de su semana de descanso. Y todavía falta ver mañana qué pasa con los carneros porque si pierden los carneros podríamos amanecer el martes. Bueno, yo digo mañana pero ustedes están viendo ya el programa hoy, bueno, al ratito si pierden los carneros podríamos amanecer el martes en tercer lugar de la división. Estará un juego de Arizona y a dos juegos de Seattle pensando en que vamos a jugar contra Seattle dentro de ocho días y si lo ganamos, pues aguas con los 49, ¿no? Bueno, me estoy volando, sí, ¿no? Pues digo, es obvio, así como cuando perdemos nos caemos y empezamos a analizar todo lo malo que está pasando. Ahorita que ganamos, pues creo que sí es momento de ver todas las áreas de oportunidad que tiene el equipo en un futuro, ¿no? Y creo que para San Francisco le viene excelente que haya perdido Seattle porque nos tocan contra ellos, van a llegar golpeados anímicamente y llegan desgastados físicamente porque jugaron un cuarto más. Y entonces eso nos conviene muchísimo. San Francisco tiene, creo que ahora, en este momento, el futuro en sus manos y no hay que desaprovecharlo, pero por ningún motivo. Para Seattle se viene San Francisco y luego me parece que vienen los Bills y luego me parece que vienen los Rams y luego otra vez se van a medir con Arizona y ahí va a venir el despelucadero en la división y ahí nosotros podemos aprovechar. Para Arizona viene su semana de descanso y luego van contra los Delfines, que los Delfines no se han visto nada mal y que creo que ya va a ser, bueno, no creo, su titular ya va a ser el señor Tongo Bailoa, ¿no? Que creo que así se pronuncia. Tua, vamos a dejarlo. Y luego vienen los Bills y luego otra vez searon y ahí van a ser peleas descarnadas. Mientras que nosotros, después de Seattle, pues bueno, vamos contra Green Bay y vamos contra Nuevo Orleans. Ahora, no son juegos fáciles. Sabemos que ha sido la parte más complicada o va a ser la parte más complicada de la temporada para San Francisco, pero ante lo que he visto en estas dos semanas, pues creo que ya no hay que entrarle con tanto miedo a sus juegos, ¿no? Se le ganó a los Rams, se le ganó a Patriotas, los dos juegos se ganaron bien, se dominaron. Y creo que se le puede pegar a Seattle con lo que ha mostrado San Francisco. Vamos a ver con qué llegamos, quiénes regresan, quiénes no, qué podemos tener. Pero con los planes de juego que ha mostrado San Francisco en estas semanas, creo que se le puede ganar a Seattle. Y eso nos metería de lleno a la contienda, no solo en la división, sino en la conferencia. Y regresaríamos a pelear fuerte y a volver a poner nuestro nombre en la mira del 2020. No me quiero volar, no me quiero emocionar, ¿no? Todo con la medida necesaria y todo con mesura, ¿no? Pero esta victoria sí nos regresa cierto aliento. Ahora, Green Bay, pues es nuestro cliente, ha sido nuestro cliente en los últimos años. Y al señor Lafleur, pues lo conocen perfectamente Shanahan y Saleh. Entonces creo que por ahí podría ser que le podríamos pegar a Green Bay. Estoy hablando del escenario más positivo, ¿no? Del más positivo que podríamos enfrentarnos. Y Nuevo Rias no se ha visto tan sólido ni tan duro como yo esperaba o como se vio el año pasado. Entonces creo que son juegos que se podrían ganar, ¿no? Obviamente no estoy diciendo que los vamos a ganar y que ya vamos a play-offs y que no, no, tampoco. O sea, no quiero que se malinterpreten mis palabras. Estoy pensando en los escenarios más positivos y en las posibilidades que se le abren a San Francisco después de esta semana. Pero todo con mesura. Juego importantísimo contra Seattle dentro de ocho días. Ya lo analizaremos a fondo bien el jueves en Canal 49. Pero por lo pronto, esta es la situación. Estoy feliz. Yo creo que todos estamos contentos. Se ganó. Y nos vamos a descansar más Niners que nunca, más motivados que nunca. Y como se los dije, ganemos o pierdamos o empatemos. Siempre Niner. Y ahí vamos a estar. Así que no caiga la Faithful. Nos vemos el jueves. Ya saben, ahí estoy en Canal 49. 10.30 de la mañana subo el programa. Los viernes mi gameplay. Ahí a las 7, que no le estoy fallando. Al menos esta vez no acerqué al marcador, pero a la estrategia sí. Entonces no se pierdan mis gameplays. Y el podcast, pues bueno. Aquí estamos todos los lunes, 5.30 de la tarde. Y ya lo estoy subiendo también ahí a Spotify. Que creo que ya voy a empezar a probar en otra plataforma que se llama iVox. Que me gustó más. Que tiene como mucha más libertad y muchísimas más cosas que le puedo hacer ahí. Entonces, pues lo voy a empezar a subir a iVox esta semana a ver qué tal. Ahí bájense la aplicación. Está súper sencilla, no está tan pesada. Y ahí van a estar ya mis podcasts para que los escuchen si es que no los pueden ver. Les mando un abrazote a todos. Vámonos a descansar. Vámonos felices toda esta semana. ¡Go Niners! Vámonos felices. Gracias.